Muy buenas a todos, vamos con las recomendaciones de compra y venta de hoy 26 de septiembre Todavía nos queda un partidito de la jornada, nos queda que jugar a la vez Pero bueno, ya os voy diciendo, más o menos, en total he metido a 12 jugadores Los cuales 10 compraría, 2 los vendería Y ya orientándolo a la jornada 7 que tenemos el fin de que viene El primero es Álvaro Fernández, que debutó ayer con Osasuna Se lesionó a Mario, el que es el segundo portero Ya sabéis que Naucet también anda tocado y Mario hizo buenas actuaciones y le quitó el puesto ¿Qué pasa? Álvaro Fernández, no sé si jugará o no, porque chales de la cantera el fin de que viene Pero sale por 160.000 Y como os he explicado siempre, jugador de 160.000 nunca va a bajar de precio Siempre Compute los va a ofrecer más Así que si lo tenéis, le ponéis 161.000 o 160.000, 3 euros o lo que sea Para intentar llevaroslo vosotros Y si juega el fin de semana bien, lo tenéis y subirá más de precio Si no juega, pues lo vais poniendo a la venta y ya está Y si le sacáis 15.000 o 20.000 euros, pues mira, eso que os habéis llevado de extra de la jornada 6 Luego, otro de los que recomiendo es Bacambu, está ya a punto de volver Este fin de semana el Villarreal juega en el campo el español No sé si debutará o no También deciros que tiene mucha competencia con Sansone, con Santos Borré y con Pato Va a rotar mucho, con lo cual si lo tenéis en vuestra delantera Bacambu lo que tenéis que hacer es estar muy atentos a las rotaciones Que va haciendo Fran Escriba entre la Europa League y la Liga Para saber si va a jugar o no en cada jornada Pero me parece muy recomendable, es un tío que tiene mucho gol Y que para mí con Sansone son los dos mejores delanteros que tiene ahora mismo el Villarreal Pato le veo por detrás, aunque marcase ayer Pues el Sansone se está saliendo Entonces, es muy recomendable Bacambu el año pasado estuvo yo creo que por los 10 millones Así que yo lo veo buen precio de entrada Porque pensad que viene una lesión Simplemente con su vuelta ya La gente va a ficharlo y va a subir de precio Es decir, os sirve para especular Que es lo que yo siempre también os doy Yo me habláis muchas veces de 11 y tal Y no solo responder Porque a mí no me gusta hacer los 11 Hasta yo me equivoco con mis propios 11 Yo soy más, lo que intento orientaros Es de cara a jugadores que creo que van a subir de precio Que también pueden ser buenos para tenerlos en el 11 Pero sobre todo para hacer pasta Porque sabéis que es muy importante para ganar vuestros comunios Luego Mario Gaspar Lo recomendé en mi vídeo de defensas Me quedan por hacer todavía dos vídeos de centrocampistas y los delanteros Pero bueno Lo recomendé hace dos jornadas Justo hace una semana Y porque claro, había empezado con una pica en cada uno de los cuatro partidos Ya ha hecho dos picas en los dos siguientes 12 puntitos 2.590.000 Pensad que Mario Gaspar el año pasado estuvo en los 5 kilos, 6 kilos Y va a subir, este precio va a subir segurísimo Es muy importante Y si va recuperando poco a poco la forma Lo veo muy buen precio de entrada para él Yo le tengo en mi equipo Lo fiché creo que fue por 2.600.000 o 700.000 Y ahí se va a quedar seguramente toda la temporada Fabio con entrao Pues Fabio con entrao Aquí va un caso de especulación completamente Es decir, Marcelo está lesionado Próximo partido Real Madrid-Ceybar Contra el Dortmund mañana va a entrar en la lista Pero no creo que se atreva Zidane a ponerlo desde inicio Prefiero poner a Nacho 100.000 veces Jugó muy bien Nacho, por cierto, el otro día contra Las Palmas Gran jugada que hace en el primer gol Pero, de cara a especular Simplemente su alta médica Y la baja de Marcelo Va a hacer que seguramente ese precio suba Así que lo veo bien para especular Puede que juegue el fin de contra el Eibar Puede que le dé minutos a Zidane Porque es que es muy importante Porque es supuestamente el recambio natural de Marcelo Entonces, yo ahí lo veo bien Yo no lo pondría en mi 11, evidentemente Porque no sabemos cómo va a venir Pero de cara a especular Me parece un jugador muy, muy interesante En Eco Boveda Le tengo aquí puesto Pero se me ha colado de De otro de los vídeos Así que, olvidaos de él No es un jugador Que quiera que lo tengáis ahora mismo Así que lo quitamos de aquí Porque está lesionado Y ese precio es antiguo En su momento lo recomendé Subió bastante de precio Da buen rendimiento Así que, bueno, no me podéis echar la bronca Si lo fechases en su momento A pesar de las lesiones Orellana 7.620.000 No va a llegar seguramente Al fin de semana En la cual el Celta Se la juega contra el FC Barcelona Con lo cual, tampoco me parece Muy recomendable de poner Porque, bueno, pues Contra el Barça nunca se sabe Aunque creo que el Celta Le puede meter un buen susto Al Barça, bueno El otro día le veo bien contra el Sporting Pero contra el Atlético de Madrid No le vi muy allá Entonces viene de jugar Champions y tal Aunque el Celta tenga Europa League Pero veo que el Celta Le puede pegar un buen susto Igual que le pasó el otro día Al Madrid contra Las Palmas Orellana 7.620.000 Su precio normal va a ser 10-11 millones Durante el año Para especular Lo podéis tener Para tener el 11 Yo le fiché por 8 millones Hace una semanita Sabía que se podía devaluar Pero ya no se va a devaluar mucho No va a llegar Pero después del parón Va a volver Y es un jugador Que tiene muchísimo gol Y que es el jugador Más importante del Celta de Vigo Así que Mi recomendación es que lo fichéis Para tenerlo en vuestro 11 Y fichadlo ya Si tenéis dinero Siguiente Tana Tana ya le ha ganado la partida al Zar Y se está saliendo Los dos primeras jornadas no jugó Pero las otras cuatro Ha metido 3 goles El otro día marcó al Real Madrid 2.970.000 Es medio centro Con mucho gol Medio centro No hace falta que os diga Yo creo que mucho más Para que lo fichéis Si lo tenéis Su precio se va A disparar Es decir Su precio normal Ahora mismo debería estar En los 4,5 kilos Así que yo también Es una de mis recomendaciones Y fichadlo La semana que viene Las Palmas va a Pamplona Contra los Asuna Y yo creo que va a salir Desde inicio Vuelve Boateng Pero yo creo que Tana Con los goles No va a salir En temas rotaciones Ahora con Kike Así que adelante Y fichadlo Luego uno de los que no os he puesto Es a Garay Garay ya está a punto de volver No se sabe si va a volver O no el fin de semana Lo que pasa Que no os lo voy a recomendar Porque juega el Valencia En casa contra el Atlético de Madrid Entonces por eso No os hago esa recomendación Pero si lo queréis tener A largo plazo Que lo recomiendo Como defensa Ahí podéis hacer Un muy buen fichaje ¿Vale? No lo quiero incluir Porque paso Debe incluirlo Que juegue contra el Atlético de Madrid Gane el Atlético de Madrid 0-2 al Valencia Y haga un menos 2 Entonces por eso No me juego Deciros lo del fichaje La semana siguiente Cuando haya el parón de selecciones Me han puesto un pensado Con que tenéis que fichar a Garay Tenéis que fichar a Garay Tenéis que fichar a Garay ¿Vale? Luego vamos con Antoine Griezmann Me parece sorprendente Que valga solo 18.650.000 Yo en mi equipo principal Ya he fichado a Cristiano Y he fichado a Suárez Si sale Griezmann Se lo llevarán Otro de mis colegas Se los acabará llevando Baratito Lástima Aunque bueno Entre ellos a lo mejor Pujan más Pero andan bastante pelados Pero es que su precio Me parece ridículo 18.650.000 Ya lo he dicho Que es que es Es que ya le estoy metiendo En el top 4 Con Cristiano Con Suárez Con Messi Y bueno Cristiano a mí me está decepcionando Pero creo que acabará Cogiendo ritmo Y para mí es muy muy recomendable Que lo tengáis También es que tira los penaltis En el Atlético Madrid Y es que es El más importante Es decir A Gameiro por ejemplo No lo recomiendo Porque rota Pero es que Griezmann Le va a rotar Casi el Cholo Porque sabe que lo necesita Y la liga También va a ser Muy importante Para ellos Están a un punto Del Barcelona Y a dos puntos Del Madrid Y ya han ido Al Camp Nou Ojo Ya han ido Al Camp Nou Los dos primeros partidos Que pincharon La verdad Que lo podían Haber evitado Pero Ojo al Atlético Madrid A largo plazo Sidney Vuelve de lesión Posiblemente vuelva Este fin de semana Aunque no vuelva Este fin de semana Si no le fuerzan Volverá Tras el parón De selecciones Deportivo Sporting De Gijón Juegan 3.470.000 Yo lo veo A largo plazo Que lo tengáis En vuestro equipo Para tenerlo En vuestro once A partir de jornada Ocho Vale Y luego Alex Alegría Lo vuelvo a recomendar El otro día Le pusieron una pica Os soy sincero No vi el partido Del Del Betis Málaga No lo vi Pero vamos Lo que he leído Por todos lados Es que Jugó impresionante Fue tras Joaquín El mejor del partido Según leí Y que lo de poner una pica Fue muy injusto Pero bueno Ya sabemos Tema cronistas No me voy a meter A criticar Pero bueno Hay algunos Que puntúan más bajo De lo que nosotros Pensamos Hay otros que puntúan Más alto Poner las picas No es fácil Ya lo digo Porque esta semana Me tocó a mí Poner la de las palmas Real Madrid En la liga De jornada perfecta Que tenemos en Comuniamé Y la verdad que Luego es complicado Y siempre estás pensando Entre le pongo Una pica Dos picas El ponerle negativo También pisas un poco Lo que te diga la gente Entonces bueno La gente de las Que es más profesional Y lleva más tiempo Haciéndolo Evidentemente Hasta lo puede tener Más difícil Porque tiene mucha más presión Porque nosotros Somos aficionados Y lo único que hacemos Es divertirnos No vivimos de ellos Pero bueno Ellos es su trabajo Y quieras que no Es complicado Así que bueno Desde ahí yo Mando mi apoyo A la gente A los cronistas También porque No es algo fácil Lo que tienen que hacer Pero bueno Después de enrollarme Deciros que Ales Alegría Yo lo ficharía Yo lo tengo Ahora mismo titular En mi equipo Muy por delante De Sanabria Próxima semana Van al campo de la real Pero va a seguir Subiendo el precio Es decir Ales Alegría Se pondrán Dos millones De aquí en una semana Fácilmente o más Y ahora lo que os recomiendo Es a dos posibles ventas ¿Vale? Os recomiendo a Charles Que le veo muy flojo 6.410.000 Lo otro menos 2 Se marcó el otro día Puntúa muy mal Al Málaga también Y si no marca No va a puntuar bien Entonces para mi Charles Le veo un precio de salida Porque tiene la historia De que está con Sandro Y está en Neseri Y en Neseri En Neseri Va a acabar jugando mucho Entonces El Málaga La semana que viene Juega en casa Contra el Atleti de Bilbao Y es que a mi Sandro No me convence ¿Vale? A todo esto Que luego va y coge Sandro Y le mete un doblete Al Atleti Pues mala suerte La semana pasada Mis recomendaciones de venta Fueron Vieto y Libaya Y por suerte Los dos han hecho menos 2 Y los dos Encima eran bastante más caros Unos 7 millones Y otros 8 millones y pico Pero bueno Intento recomendaros Jugadores que me parece Que están ya sobrevalorados Que por cierto Libaya Os vuelvo a recomendar Que lo vendáis Que está muy carete Ya el otro día Hice un menos 2 Y no me convence Y me da mi cara ujo Se lo puede comer Dentro de muy poco Con el gol que le metió El otro día Al Real Madrid Así que Fuera Libaya Si es posible Y lo de Vieto Aunque sea titular indiscutible Es que no me convence nada Y las rotaciones de San Paolo Me vuelven loco Yo no tengo ningún jugador De Sevilla El otro día Muchos quejan Sevitolo no juega No sé quién no juega Franco Vaz Que juega uno sí Otro no Claro Es que funciona así El Sevilla No hay más Y por eso yo Pues para tener un jugador De 10 millones Que rota tanto No lo quiero tener Y por último vamos Con Santi Mina 6.140.000 La salida de lesión Ya vuelve a los entrenamientos Yo le he tenido Y le vendí Y no me está convenciendo nada Porque Bueno Tema Rodrigo Parece que está funcionando Munir no está funcionando tanto Pero no No me convence nada Para tener en el equipo Porque vale Así que a día de hoy Yo lo vendería Y más jugando Como ahora Juegan contra Atlético Madrid Y luego viene un parón De dos meses De dos semanas Así que nada Estas son mis recomendaciones De hoy Y eso Espero que os sirvan Y que con ello Podéis ganar algo de dinero Y sobre todo Que puntúen bien Que también es lo Es lo importante Pero eso ya Es más complicado Y yo no sé Lo que acabará pasando Así que nada Un saludo a todos Y que vaya bien la tarde Y que vaya bien la tarde